Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega del mostrador de Ezequiel López. Muy buenas tardes, hoy tendremos un programa cargado de actualidad en temas de sanidad, hablaremos de las zonas verdes de Telde y como no, de música. Así es, porque va a estar con nosotros el concejal de Parques y Jardines, Fuentes y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Telde, Álvaro Monzón. Hablaremos con el presidente de la Comisión de Trasplantes de Órganos y Tejidos, Ernesto Fernández Tagarro. Y seguiremos en el mundo hospitalario de la mano de Octavio Sánchez, portavoz de Asamblea Siete Islas, que nos contará toda la actualidad de la sanidad canaria. Y para terminar, lo haremos con ritmos urbanos de la mano de un dúo que está dando mucho de qué hablar, Playa Coco. Pero antes de comenzar, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba el mostrador de Ezequiel López en Facebook e Instagram y arroba el mostrador de él en Twitter y el hashtag para el programa de hoy, ELM28. Bueno, y ahora sí, con todo preparado, comenzamos a despachar. Bueno, nuestro invitado de apertura del programa de hoy es un profesional de la medicina que a nuestro parecer cumple con todos los cánones que tenemos sobre ellos, principalmente en la parte vocacional con su condición como médico. Realizó la licenciatura en medicina y cirugía en la Universidad Complutense de Madrid y se especializó en nefrología en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Es experto universitario en nefrología clínica por la Universidad de Barcelona, perdón, por la Universidad de... ¿De Barcelona? De Barcelona, sí. Autor de más de 30 artículos en revistas nacionales e internacionales, así como de algunos capítulos de libros. Asimismo, es autor de más de 100 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales y revisor de artículos en revistas especializadas en nefrología. De igual manera, ha participado en varios estudios multicéntricos a nivel nacional. En la actualidad, ejerce como facultativo especialista de área en nefrología en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria desde el año 2007 y es responsable de equipos de trasplante renal desde abril de 2013. También es el presidente de la Comisión de Trasplantes de Órganos y Tejidos desde hace dos años en el Hospital Insular. Hoy nos acompaña el nefrólogo Ernesto Fernández Agarro. Muy bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido por invitarme. Y gracias por venir al mostrador a despachar un poquito, a ver lo que nos da tiempo de todo su trabajo. Ok, perfecto. Bueno, si le parece vamos a comenzar con una noticia, que era que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias nos informaba semanas atrás que durante 2021 se realizaron en la comunidad autónoma un total de 184 trasplantes, de los que 143 corresponden con trasplantes renales, 23 hepáticos, 17 cardíacos y uno pancrático. 105 personas donaron sus órganos en las islas. Esto dice mucho de nuestra gente, ¿no, Ernesto? Sí, además son unas cifras que no son ocasionales, son unas cifras mantenidas y la verdad que yo siempre hablo de la generosidad del canario, de la generosidad del donante y que incluso en un tiempo como este, con la pandemia y con todas las complicaciones que estamos teniendo desde ese fatídico marzo del 2020, nos haya permitido mantener unos números, sobre todo conservando la seguridad del paciente y mantener ese estímulo para la donación que es, pues eso, yo creo que intrínseca al pueblo canario y que demuestra año tras año que esto no tiene un tope y que se puede seguir y que hay que seguir en esta línea, independientemente de lo que pase, que caigan rayos y truenos, pero bueno, ahí estamos en la línea. El pensamiento es que no hay tope, que no hay tope, que podemos seguir creciendo. El tope es el cielo. Bueno, según el Servicio Canario de Salud, la actividad registrada por hospitales de referencia en Canarias, se cifran 73 trasplantes de riñón y uno de páncreas en el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, 23 de hígado en el Hospital de la Candelaria, 70 más de riñón en el Insular, en el Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil y 17 de corazón en el Hospital Doctor Negrín. Hablaba precisamente de los tiempos de pandemia, en esa época estábamos en pandemia, según su experiencia en un año normal, ¿se nos daba igual? ¿Ha habido variaciones? ¿Ha mantenido? Pues a ver, esta aventura comenzó en 2007, ¿no? Y en 2007 se hicieron 11 trasplantes, luego hubo un par de años titubeantes, entre 15 y 14, que era cuando estamos adquiriendo un poquito de curva de experiencia, ¿no? Y justo el año prepandémico, pues estamos en unas cifras muy parecidas a las de ahora, estamos en torno a 73, entre 70 y 75 trasplantes. Lo importante ahora, ¿qué ha sido? Ha sido mantenerse, ¿no? Y mantener los mismos números a pesar de todos los inconvenientes. Pero, como tal, un año normal, pues estaríamos más o menos por encima de esos 70 trasplantes. Se cuenta que incluso todo el tema de la pandemia nos ha obligado a modificar determinadas cosas, sobre todo para asegurar la seguridad del receptor. Y eso ha modificado protocolos de inmunosupresión, ha modificado muchas cosas, que probablemente sin esas modificaciones, pues nos hubiéramos ido a números incluso un poco superiores, ¿no? Pero esto es como todo, depende de la donación y el donante y la familia es el verdadero motivo de todo esto. Ya podemos estar en 40 millones de profesionales, tener todas las mejores instalaciones y asegurar la mayor seguridad para todo el mundo, que si no hay un donante y una familia que decide con todo el amor del mundo o donar los órganos de su familiar, esto no funciona. Entonces, 17, o sea, en 15 años, desde 2007 hasta hoy, pasamos de 11 a más de 70. Casi multiplicamos la cifra por 7 y estamos ahí. Pero para que esto sea posible, como decías, se necesitan donantes de órganos. Y bueno, ¿qué le diría a los telespectadores que nos están viendo y están dudando si hacerse donantes o no? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué riesgo podrían correr? ¿O por qué motivo hacerlo? A ver, yo creo que los que usamos de vez en cuando en las redes sociales hay un meme muy bueno que aparece repetidamente en Facebook y es que los órganos no van al cielo. Entonces, uno nunca sabe cuándo puede necesitar un órgano. Es verdad que el momento en el cual se requiere la donación de ese órgano es uno de los peores momentos probablemente de la vida de una persona, que es cuando un familiar ha fallecido y es muy difícil tanto la conversación como la propia donación. Pero eso es pensar que probablemente igual alguien de nuestra familia, o incluso nosotros mismos, vayamos a necesitarlo en un futuro y que con eso simplemente estamos otorgando una donación de un órgano o de varios órganos de un donante, estamos prolongando la vida de una cantidad importante de pacientes que pueden llegar a ser siete pacientes con un solo donante. Uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar, uno demuestra una generosidad y un amor incondicional cuando eso sucede y bueno, no veo tampoco ningún tipo de inconveniente a largo plazo más que, por supuesto, lo que puede ser modificar un poquito la fecha de enterramiento, etcétera, que intentamos que todo, por supuesto, sea lo más cómodo para la familia y lo más cómodo para esos familiares que han decidido que esto va a ser así. Entonces, bueno, estimular a la población, esto va bien, tiene que ir mejor. ¿Qué tendrían que hacer para inscribirse o declarar que quieren ser donantes? Sí, si hay una voluntad expresa de querer ser donante, en un principio va a ser donante. Mucha gente que se hace la tarjeta donante está bien, no es necesaria, estrictamente necesaria, sino bueno, manifestar su voluntad antes del fallecimiento durante la vida y de todas maneras la decisión familiar va a ser muy importante, ¿no? Entonces, comunicar a tus familiares que efectivamente quieres ser así y bueno, como tal no es necesario llevar una tarjeta ni nada, sino simplemente manifestar, oye, yo si pasa lo que pasa, yo quería ser donante para que tu familia no tenga dudas en el futuro cuando, que sea lo más tarde posible, si puede ser, ¿no? Pero que esa decisión la has tomado tú y bueno, y no dejarlo todo en manos de la familia. Siempre que sea posible, si hay médico de por medio, van a intentar proponerlo a la familia y que sea así. En principio sí, si se comprueban que el donante es apto para la donación, pues sí, bueno, se va a intentar hablar con ellos y eso sí, con todo el respeto y con toda la familiaridad y bueno... Y la cercanía. Y la cercanía que requiere también el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, no es necesario una tarjeta, simplemente es manifestarlo y nada. Y que la familia... Y que la familia, por supuesto, lo sepa y la familia, pues lógicamente esté conforme. Para que sigamos creciendo en ese número de trasplantes que además se hacen con éxito. Enseguida vamos a declarar los trasplantes, pero en principio, antes de comenzar, nos gustaría saber qué es la Organización Nacional de Trasplantes, para que los telespectadores se ubiquen un poquito. La Organización Nacional de Trasplantes ha sido la base en la cual han girado toda la creación de programas de trasplante. Es una organización nacional que, digamos, desde hace mucho tiempo ha fomentado que España llegue a ser líder en trasplante de órganos. Es una organización que ha intentado o que ha copiado muchos países y bajo su auspicio, pues hemos conseguido crear distintos programas, no solo renales, como en mi caso, sino efectivamente cardíacos, hepáticos pulmonares, bajo su coordinación y su, digamos, dirección en muchos casos. Siempre que tenemos una duda, siempre hay equipos de guardia de la Organización Nacional de Trasplantes, ellos son los que van a facilitar la infraestructura de posibles donantes situados en otros lados, cómo va a llegar ese riñón. Y, bueno, tienen equipos de guardia, tienen una capacidad de gestión brutal y gracias a esa ONT, pues España ahora mismo es el número uno en el mundo en cuanto a donación y trasplante de órganos. Y por eso es un modelo muy imitado, también ha implementado diversas estrategias a lo largo de los años con el fin de aumentar tanto la donación como el trasplante, y todas ellas, pues en verdad, bastante exitosas, desde la creación de la figura del coordinador de trasplante de órganos y tejidos a nivel hospitalario hasta, bueno, pues a diversos programas que están por cumplirse en el futuro. Y, bueno, gracias a la ONT, España ha llegado a ser ahora mismo lo que es el tema del trasplante. Muy necesaria. Ernesto, vamos a entrar ahora un poco en lo que es el proceso ya de donación. ¿Cómo se selecciona al paciente? ¿Qué requisitos debe tener un paciente para ser trasplantado en líneas generales? En principio, el receptor de trasplante como tal, el único requisito es que pueda recibirlo. Es decir, que esté en unas condiciones físicas y psicológicas adecuadas para ser receptor de un trasplante. Lo que intentamos es asegurar también, pues, que tenga una expectativa, digamos, de disfrute de ese trasplante. Lo que tratamos de evitar, por supuesto, es cualquier tipo, y nos ha pasado, que durante la intervención o el postoperatorio inmediato, pues, puedan pasar cosas que comprometan su vida. Ya muchas veces les digo a los familiares que, por lo menos, lo que pretendo es devolverte tu familiares, si no con un riñón, por lo menos tal como lo encontramos. Y a lo largo de este tiempo ha habido veces que no ha podido ser así, y de todos esos nos acordamos. Pero, bueno, como único requisito es, efectivamente, tener una capacidad física y psicológica de recibir un trasplante y estar vascularmente, cardiológicamente y neurológicamente, más o menos ok, para poder ser receptor, ¿no? ¿Y cómo se vive ese momento en el que se le avisa al paciente que hay un órgano esperando por él que previsiblemente podría ser un nuevo órgano en su cuerpo? Ese, para nosotros, es el momento más satisfactorio, ¿no? Probablemente el más bonito. Tengo varias anécdotas con respecto a eso. Yo una vez avisé a un receptor que estaba de acampada, pues, en el sur, y le dije, y perdón por la expresión, ven perdiendo el culo que tengo un riñón para ti. Luego ellos escribieron y salieron, de hecho, en la prensa, y lo que aparecía en el artículo de prensa es, cuando el doctor Fernando me dijo, ven que tengo un riñón para ti, les agradecí, gracias por no poner exactamente lo que te dije, ¿no? Pero sí, probablemente ese es el momento más entrañable y el momento más, digamos, que más satisfacción te puede dar. Lo que pasa es que luego queda todo lo peor, ¿no? Que es el tema de la intervención y, bueno, pero simplemente la alegría, la expectativa que se le da a un receptor que lleva X tiempo esperando por poder tener un órgano, la verdad que al nefrólogo encargado de localizarlo, la verdad que es una satisfacción importante. Lo bueno. ¿Cómo llegan los órganos? Por ejemplo, un riñón, desde cualquier lugar de España al archipiélago y al revés, para ser trasplantado. A ver, en un principio, normalmente los injertos que solemos utilizar suelen ser injertos provenientes de nuestra comunidad autónoma, por lo menos de nuestra provincia y, sobre todo, de la comunidad autónoma, ¿no? Sí es verdad que tenemos programas de intercambio con la provincia de Tenerife y luego tenemos un programa de intercambio para aquellos receptores que son más complicados de trasplantar con el resto de España. De tal manera que, si sale un donante en San Sebastián, que es adecuado para un receptor nuestro, la ONT se encarga de que ese, bueno, ellos se ponen en contacto con nosotros y organizan lo que es toda la infraestructura, incluso si tienen que modificar vuelos, volar riñones en cabinas, helicópteros, etc. Entonces, la verdad es que la base de los injertos, normalmente suelen ser injertos locales, pero sí que tenemos mucho intercambio con la provincia de Tenerife y bastante intercambio también con el resto de España. Entonces, lo que hay que asegurarse es, sobre todo, que el sitio donde esté, pues que llegue antes de un determinado tiempo, ¿no? Normalmente ese tiempo lo solemos poner en torno a las 24 horas y la ONT va a facilitar toda la infraestructura para que eso pueda llegar a ser así. Qué bueno. Y una vez llega el riñón o aparece ese riñón local, entendemos que la coordinación entre profesionales es primordial. ¿Cómo se hace esa primera fase del trabajo entre los profesionales? A ver, en un principio tú te enteras de la existencia de un donante. Normalmente se valora el donante y se valora el injerto, incluso durante la extracción. Y hay veces que incluso hacemos un análisis histológico del injerto, hacemos una biosea, de tal manera que comprobemos que es viable para ser implantado. Y, mientras tanto, tú vas seleccionando una determinada cantidad de receptores. Normalmente seleccionamos dos receptores por cada injerto disponible, por si pasa algo siempre. Y luego el nefrólogo encargado de la coordinación lo que va a hacer va a ser localizar tanto inmunólogos, anatomopatólogos, urólogos, anestesistas, incluso coordinar con 112 o con otros muchos especialistas, incluso, por supuesto, enfermería, etc. Y, de tal manera que se va a estructurar una cirugía de banco, que es aquella pequeña cirugía que se hace antes del trasplante, en el cual se prepara el riñón para su posterior implante, cómo se va preparando a los receptores, cada uno por separado. Y, al final, tenemos como una pequeña prueba, que es lo que llamamos la prueba cruzada, que pone en contacto la sangre del receptor, digamos, con la sangre del donante, de tal manera que, si no hay reacción, ese injerto puede ser puesto o implantado, basado sobre todo en su tipaje genético. Casi siempre lo hacemos con compatibilidad de grupo, aunque ya se hacen trasplantes con un grupo a veces incompatible. Y, bueno, pues al final todo acaba durando más o menos entre las 24 y 48 horas. Durante ese tiempo, pues el nefrólogo va a estar intentando coordinar a todos esos profesionales, que pueden llegar a ser hasta 70 profesionales, de tal manera que todo se haga de una manera rápida, para evitar una mayor isquemia, que es el tiempo que pasa el riñón fuera de un cuerpo, y que, lógicamente, una menor isquemia también va a favorecer una temprana función renal, una alta más temprana y, probablemente, una mejor función renal en el futuro. En el momento de lo que es la operación en sí, ¿quién maneja el riñón en la hora del trasplante? ¿El nefrólogo? Ahí, normalmente, aunque nosotros estamos presentes en quirófano, el cirujano, por definición del trasplante, es el urólogo. Entonces, normalmente, en quirófano solemos estar el equipo de enfermería, que son equipos, aparte, muy especializados. Por lo menos, dos cirujanos del servicio de urología, un anestesista y el nefrólogo, que normalmente suele ser el que coordina un poquito los tiempos y, digamos, el que está un poco más pendiente de lo que viene a ser el receptor. El cirujano, como tal, es un acto quirúrgico, digamos que puede durar en torno a las horas y media, tres horas, mientras que, por ejemplo, el receptor ha estado en contacto con ese nefrólogo durante las horas previas y, digamos, que es con el que mantiene una mayor relación. Luego, bien, es cierto que el urólogo se preocupa, por supuesto, de todos los aspectos quirúrgicos, va a verlo en los días sucesivos, etcétera, pero, claro, al final, el nefrólogo alcanza una mayor confianza, digamos, con el receptor, porque le lleva desde que le llama a casa hasta que se va a su casa, pues es el que le lleva un poco de la mano. Pero, como tal, el cirujano es el urólogo y, gracias a Dios, porque estamos en un equipo de urología de una excelente salud y con una capacidad técnica muy importante. Justo de esa conexión que tienen al final, pues, los donantes, bueno, los donantes vivos, en su caso, y los pacientes trasplantados, queríamos preguntarle por qué sienten una conexión, al final, muy estrecha con los profesionales, especialmente con los nefrólogos. No sé si esto ayuda en el proceso. Entiendo que sí, un poco, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿O lo complica? Porque... Yo creo que sí. Yo creo que, al final, alcanzamos una confianza que yo, es muy raro que los pacientes en los cuales está presente en el trasplante o que los ha llevado en consulta, no conozca a toda su familia, no sepa dónde viven y no tal. Y es verdad que el receptor deposita en ti una confianza, que es difícil de mantener con otro tipo de médico, ¿no? Al final, lo vamos a ver cada tres meses durante el tiempo que dure el trasplante. Ese tiempo que dure el trasplante puede llegar a ser, pues, 20, 25 años. Y, aparte, son pacientes que conoces desde que se diagnostica la insuficiencia renal, pasan por prediálisis, luego diálisis, lista de espera, trasplante. Entonces, lógicamente, el tiempo de evolución en el cual el médico está con ese paciente es muy largo y eso ayuda a crear una mayor confianza. Bueno, hablando ahora un poquito de los rechazos, en la actualidad, en el trasplante de riñón, ¿con qué frecuencia se dan los rechazos? Vamos a ver, pues, la incidencia de rechazo varía enormemente, incluso entre años, ¿no? Nosotros hemos dado estadísticas de en torno a un 15% de rechazos y, por ejemplo, el año pasado, pues, solo hemos tenido un 4% de rechazos durante el momento del ingreso, ¿no? Pero estaría más o menos ahí, entre un 2, 3, 4% hasta un 15%. Pero lo que hay que destacar es que el rechazo, la gente tiene el concepto de rechazo de pérdida de órgano. Aproximadamente el 75, 80% de los rechazos simplemente se tratan con medicación, que se ponen 3, 4 días y el rechazo normalmente se revierte. Y lo sí es verdad que hay un 20% de rechazos, 20-25%, que son, digamos, más complicados de tratar, ¿no? Y que tienen, probablemente, una peor respuesta al tratamiento. Pero es relativamente raro, complicado ahora mismo perder un riñón por un rechazo agudo. Sí por un rechazo crónico que se manifiesta a lo largo de años, pero por un rechazo agudo la verdad que la incidencia de pérdida del injerto es relativamente baja. O sea, hay pacientes que pueden haber tenido 2, 3 episodios de rechazo a lo largo de su vida, se tratan y se sigue con el injerto funcionante sin problema. O sea, hay que perderle un poquito el miedo, entonces, a la palabra rechazo. Sí, 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 como tal, sí. Lo que pasa es que, claro, nosotros entiendo que al movernos en este ambiente, pues lo utilizamos de una manera muy alegre, digamos así, y al paciente que desconoce este mundo, pues la palabra rechazo le sigue generando un impacto muy importante. Pero bueno, por eso es importante hablar y por eso es importante la confianza entre el médico y el paciente para que puedan explicar qué es un rechazo, por qué pasa, qué es lo que vamos a hacer con el rechazo y cuál va a ser el futuro. Bueno, doctor, estamos hablando de todo lo ser y todo lo técnico, pero me gustaría hacerle una pregunta un poquito más personal y es que si se lleva trabajo a casa, si al final se lleva algún paciente en su cabeza o consigue evitarlo. No, no conseguimos evitarlo, no conseguimos evitarlo, pero eso de todas maneras creo que es aplicable a todo el estamento médico, ¿no? Muchas veces uno piensa, ¿por qué me dedico a esto? Si igual dedicándome a otra cosa dormiría mucho mejor, ¿no? Es muy difícil evitarlo, pero también es a lo que nos dedicamos, es a lo que queríamos hacer, ¿no? Por lo tanto, bueno, y darle vueltas a las cosas tampoco está mal, ¿no? Es cierto que sí que, bueno, cuando llegas a casa con tu familia y tal, necesitas un poquito de abstraerte de determinadas cosas, pero siempre al final cuando uno cierra los ojos antes de dormir estás solo y pasan muchas cosas por la cabeza. Y, bueno, pero es asumible, es asequible y, a fin de cuentas, es lo que hemos elegido. O sea, es inevitable. Bueno, entramos ya en la recta final de la entrevista y no queremos irnos sin saber algunas claves que el trasplantado nunca debe pasar por alto, al margen de los medicamentos, evidentemente. ¿Qué indicaciones o recomendaciones al alto se dan en general? Bueno, como tal, yo se lo comento a casi todos los trasplantados. El trasplante va, lógicamente, si hay complicaciones, tanto técnicas como inmunológicas, pues el futuro puede ser un poquito mejor o peor, ¿no? Pero al final el trasplante va a ser lo que el receptor quiera. Si el receptor mantiene una dieta cardiosaludable, si el receptor mantiene un ejercicio físico, si el receptor mantiene a raya ciertas cosas que él sabe que atentan un poquito contra la salud renal, normalmente la expectativa de vida de ese riñón o de supervivencia de ese injerto va a ser superior. Y no solo la expectativa de vida de ese injerto, sino también su expectativa de vida. Esto es aplicable probablemente a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo, tener la conciencia de que alguien ha donado los órganos de su familia para que tú los lleves puestos, tener eso en la mente y siempre pensar que alguien que lo ha pasado muy mal ha decidido que parte de su familiar siga viviendo en ti. Y yo creo que si uno piensa en eso y lo tiene presente a lo largo de su vida de receptor de trasplante, las cosas normalmente van a ir bien. Bueno, y antes de terminar, decir que tiene una consulta en Clínica Roca, Hospitén, desde el año 2011, por si alguien está interesado en contactar y obtener consulta médica con él, pues pueden encontrarlo allí también. Es que, claro, se nos quedan a nosotros muchos temas en el tintero, como por ejemplo los procedimientos de diálisis, cómo elegirlos o cómo se lleva esa vida en diálisis que es previa al trasplante. Incluso a veces posterior, dependiendo de la evolución. Y también, como es toda la vida, con un riñón trasplantado y las posibles vivencias que se van viviendo a partir de ahí. Así que vamos a intentar tenerlo de nuevo en el mostrador. Vamos a prometerle para venir otra vez. Pero que sabemos que tiene cosas muy importantes y mucho más importantes que hacer. Así que no le queremos quitar tiempo de que siga, como decimos nosotros, trasplantando sonrisas por allá donde va. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y ustedes no se vayan, que a la vuelta seguimos hablando de sanidad, esta vez con Octavio Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!